3. Bienvenidos a todos, estamos en nuestro primer Café Consciente, un lugar, un espacio de reflexión, de conversación, donde vamos a estar charlando con increíbles personas humanas de cualquier parte del mundo. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Buenos Aires, por acá, hoy. Y, bueno, yo más que feliz de estar compartiendo, primero porque ya estuvimos haciendo una previa, riéndonos un ratito con Cecilia, con John, recién llega Ivón, y sumamente emocionado de poder compartir un espacio de charla, no queríamos un webinario, una clase, un taller, todo eso ya lo hacemos, entonces lo que vamos a hacer ahora es que, miren como dijo recién John, esta es la puerta de entrada. Miren, fíjense, ustedes pueden ver a todas las camaritas ahí, miren, esta es la puerta de entrada, tenemos nuestra tacita, nuestro cafecito, nuestro tecito para estar conversando. Bueno, así que, bienvenidos, vamos a empezar como sea, ni siquiera voy a presentarlos, cada uno se va a presentar y va a hablar sentados en una mesa de café. Así que cada uno puede decir lo que quiere. Quiere primero, se presenta, adelante. Bueno, mi nombre es John Freddy Barón, soy coach ontológico, recién certificado por medio de Axon Training. Soy en Cali, Colombia, la capital de la salsa, aguantando el cambio climático que está haciendo un calor impresionante. Y feliz, feliz, Marcos, por esta invitación, muy contento y muy agradecido contigo. Buenísimo. Y un saludo para estar haciendo coaching de Catalina. Saludo a Catalina a estar haciendo coaching, que no sé dónde estará, creo que estaba por ahí paseando. Sigue. Tenemos a Ceci, tenemos a Ivonne, no sé si querían comentar algo. Bueno, ¿me presento? ¿Les parece? Bueno, estoy aquí para compartir un espacio nuevo con ustedes y para poder reflexionar acerca de temas que siempre están en las charlas con amigos o en distintos ambientes, pero bueno, para darle, no es cierto, un marco nuevo y hacer de esto un principio que seguramente seguirá teniendo con otros invitados, no es cierto, un montón de temas interesantes para poder seguir pensándolos. Y bueno, aún nada, soy psicóloga, comunicadora, docente y siempre tratando de crecer. Más que nada. Bienvenida. 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 Hola, ¿qué tal? Te toca, fuiste. No, no me fui. Buenas noches a todos, de verdad, antes que nada, agradecerte, Marcos, por la invitación, de verdad es un honor compartir con estos compañeros este rico café y poder, sí, debatir entre todos temas que son muy comunes, que se hablan, que se meditan muchas veces y que se buscan muchas alternativas para pasarla mejor, más que nada. Vivo en Buenos Aires, soy licenciada en técnicas alternativas, solística y ahora información como biodecodificadora, que es, nada, te ayuda a ver la vida desde otro lugar. Así que bueno, espero que todos estén bienvenidos y podamos compartir. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar, solamente tenemos 35, 40 minutos, límite, límite, unos 40 minutos, donde la sala directamente se cierra. Así que imagínate, imagínate si tenemos límite, la sala se cierra sola, así que vamos a arrancar por acá. Yo voy a ser el que va a tirar la primera piedra, pero después les voy a dejar a ustedes que cada uno exponga o comente o pregunte o que salga para donde sea esta conversación. Les voy a contar un pequeño cuento sempre. Había un gato grande con un gatito chiquitito y veía que el gatito chiquitito estaba todo el tiempo persiguiendo la cola. Entonces agarra y le pregunta al gatito, dice ¿Por qué? ¿Por qué perseguís todo el tiempo tu cola? Y el gatito chiquitito le responde Porque me di cuenta que mi cola es mi felicidad. Entonces la persigo. Y el gato grande le responde Yo también sé que mi cola es la felicidad. Pero me he dado cuenta que cuando la persigo se me escapa. Y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella simplemente viene detrás de mí. Este cuento es muy muy conocido y nos recuerda un montón de cosas, ¿no? A veces que estamos buscando hacer algo para ser felices Y no. Y no, como dices, sí. Y no hay que hacer nada. No sé si va por ahí. Creo que va por otro lado, ¿no? Va por hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que nos gusta y la felicidad va a venir atrás mío, ¿no? Y me acuerdo en la película Tres Idiotas El actor Amir Khan, el personaje de Amir Khan dice No persigan el éxito. Simplemente dedíquense a ser excelentes que el éxito va a llegar solo. Una de las películas más increíbles que podés ver que es Tres Idiotas nos deja esa enseñanza. Así que ¿Quién tira la segunda piedra? Agradece tu éxito. Es lo mejor, creo yo. Agradecer el éxito. Sí, justamente el fin de semana cuento una anécdota. Estuve reunido con unos amigos, unos compañeros y surge el tema de la felicidad, ¿no? Y se abre el debate en donde cada uno expone lo que considera que hace feliz, ¿no? Y yo, observando el debate entre cada uno decía qué era lo que le hacía feliz me surgió la gran pregunta ¿Por qué estamos siempre buscando y siempre la estamos queriendo llenar teniendo cosas, ¿no? Es como que hacemos una lista de mercado de cómo cómo puedo hacer yo para ser feliz. Entonces decimos cuando yo tenga esto voy a ser feliz cuando yo tenga aquello voy a ser feliz cuando yo tenga lo otro voy a ser feliz. Siempre estamos como buscando la felicidad afuera como si fuera una lista que cuando la cumplís y le pones el checklist la lograste, ¿no? Y lo que trae la consecuencia de ese checklist es que siempre hay algo que poner en la lista Claro, porque es como que ponerle cumplís, ¿no? ¿Se acuerdan el cuento del círculo del 99 de Bucay? Es como Sí Claro Es llegar al 99 y incluso vos llegás al 100, ¿no? Pero después decís no, no, pero necesito 200 Es increíble Claro Es increíble Totalmente Es así como Es como insaciable lo diría yo, ¿no? ¿Viste? Tenemos una una manera insaciable de exigirnos tener algo para así ser felices Y bueno yo por mi vida personal en tu caso Marco sabes muchas cosas que he vivido me he dado cuenta que la felicidad es esto Algo como hoy Algo como lo que estamos vivenciando nosotros ahora Conocernos intercambiar hablar dialogar vivir el instante poder sentir el aroma ya del café y sentirte como vivo en este instante presente creo que es la felicidad Pasa que como no es tangible y como todos lo hacemos tangible porque todos lo tenemos que contar entonces no lo valoramos pasa de largo Va Yo también Lo que me estaba preguntando también vengo de una reunión con amigos que les planteé este tema para ver de alguna manera con qué lo relacionaban ellos o qué los hacía felices porque bueno había estado como pensando en esto de somos felices estamos felices tiene que ver con un estado de ánimo tiene que ver con un estado en la vida como como lo cierto esto filosóficamente o sea de dónde viene esta pregunta por la felicidad a dónde apunta a un estado o a una forma de ser depende yo les preguntaba a los chicos hoy cuando nos reunimos ustedes piensan que podemos estar tristes siendo felices que solamente si somos felices estamos contentos para empezar a ver todo esto de digamos de los estados ambivalentes que a la vez se complementan porque pensar que vamos a atravesar ¿no es cierto? el crecimiento y la vida sin dolor es primero algo ficticio y algo que no tiene que ver con la felicidad a veces hay momentos felices que también traen un gran dolor o un desastre ¿no es cierto? o sea hay como muchas maneras muchas frustraciones claro dejar ir también a veces es algo que nos duele pero a la vez es algo que sabemos que es el camino que es nuestro camino ¿no es cierto? entonces bueno y en general a veces cuando hablamos de felicidad muchos lo toman como momentos son momentos no te puedes hacer feliz todo el tiempo y filosóficamente se toma como un estar en la vida o sea estoy en el camino estoy haciendo aquello que me da un sentido entonces hay como varias posturas para ir viendo dónde estoy yo dónde estás vos dónde estamos juntos ¿cuál te gusta más a vos? ¿cuál conecta más con vos? la que conecta más conmigo es misión decisión y acción significa que más allá del hastío de qué sé yo de los momentos anímicos bajos de todo cuando uno sabe que tomó una decisión que está yendo tras el sentido de su vida y que el camino a veces es duro y a veces está bueno uno puede perseverar y puede ir en pos de digamos de lo que le hace bien porque se conoce y porque sabe para dónde va ¿no es cierto? tener ese sentido a veces a uno le da una dirección que quizás lo efímero no nos puede ¿no es cierto? de alguna manera demostrar o mostrar el camino sí tiene que ver también con una toma de conciencia ¿no? de uno mismo porque la felicidad vamos siempre la buscamos afuera nos comparamos y es como que nos perdemos a nosotros mismos también como seres ¿no? lo veo yo a veces caminamos pensando en otros o qué le agradaría a otros qué desearían otros y la misma vorágine de la vida es tan a veces que no te permite detenerte en ti mismo ¿no? de qué es lo que a ti te da un propósito por decirlo de alguna manera ¿no? hacia dónde vas en realidad conectarte contigo hacia dónde vas en realidad yo hace más o menos unos 20 días tuve una anécdota totalmente increíble yo trabajo con niños con síndrome de aún de autismo y resulta que llegué a las instalaciones cuando presto el servicio y hay un niño que se llama David yo esto lo escribí en el chat él tiene síndrome aún tiene ocho añitos entonces me dijeron lo que pasa es que David ha estado molestando mucho David ha estado molestando aquí molestando allá esto y que lo otro entonces lo llamé David ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué te estás comportando hoy así? no es que hoy estoy feliz y dije sí pero me están poniendo quejas suyas que estás haciendo esto que te subes acá que te subes por acá me queda mirando y solamente me contesta de una forma que me dejó totalmente callado yo vine a este mundo a ser feliz y eso es lo que estoy haciendo que incomode a los demás pido disculpas imagínate un niño de ocho años con síndrome dándome esa respuesta son geniales son geniales quedé totalmente frío entonces yo dije venga no lo puedo regañar porque me está dando una respuesta que me dejó sin palabras mírame los ojos no vas a hacer llorar boludo no 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 es genial es auténtico eso es para mí la felicidad la encontré en eso yo hago labor social con niños con discapacidad tengo síndrome de Down autismo pero verlos a ellos ver la forma en que interactúan cuando te hablan y te dicen las cosas vos de una vez decís vení yo me estoy enfocando en ciertos problemas en ciertas situaciones y aquí me están demostrando cosas distintas cosas sin máscaras vale sin máscaras totalmente la pena felicidad y esa respuesta me dijo yo vine a ser feliz y eso es lo que estoy haciendo ser feliz o sea que sin palabras totalmente y eso fue otra de las no hay máscaras en el camino nosotros a medida que crecemos nos vamos poniendo capas y capas y capas hace muchos años tuve un gran amigo cuando estaba en Venezuela estaba recién graduada adicionalmente soy licenciada en ciencias políticas y trabajando en la política venezolana tenía un amigo que me regaló un libro maravilloso que de verdad me abrió la cabeza y me empezó a incursionar en este camino alternativo digamos en que hay en esta búsqueda ¿no? de mí misma que se llamaba El caballero al armaduróxida de física ¡Uy! excelente libro excelente libro excelente libro y hoy hoy somos eso hoy perdemos eso de tantas capas y de tantas máscaras en donde llega un momento en que no te identificas no sabes dónde está la afuera dónde está la adentro en donde te pierdes tantas cosas mágicas en el camino significativas donde te permite sentir percibir y ser tú mismo y a veces como el nene es que si yo quiero ser feliz soy feliz a lo mejor hay gente que no le gustará mi manera pero pero bueno es parte de la vida además está bueno está bueno como el ejemplo de eso porque no es que el nene está no sé agarrando un palo y pegándole a los demás porque ahí podríamos hablar de bueno también vos sos feliz pero estás invadiendo la libertad del otro ¿no? pero hay ciertas cosas que muchas veces nos molestan de irritados adultos histéricos que somos es la verdad sí sí hola Neil bienvenido bienvenido o bienvenida porque es Neil me mataste con el con el nombre bienvenidos bienvenido pueden escribirnos a cualquiera de nosotros chicos nosotros estamos conversando ¿sabes lo que te iba a preguntar John? te iba a preguntar dime ¿cómo ves vos cómo ves eso ¿no? ¿cómo lo percibís? el nene que te dice eso porque la verdad que yo me imagino la situación no cuando él me dijo eso yo volví a mirar y yo dije bueno viniste a ser feliz te entiendo todo pero es la realidad está siendo feliz no le está haciendo daño a nadie solamente está cogiendo los muñecos que le gustan solamente está corriendo de un lado a otro porque quería correr no sé si han visto un video en Face que va un niño con el perro y para y empieza a saltar en un charco y el perro lo espera y el niño después va y coge la cuerda y sigue caminando con el perro ay que hermoso entonces ahí es donde yo digo uno hace lo que uno quiere y se puede sentir feliz pero sin incomodar a los demás y sin ir a tratar mal a los demás y eso fue lo que aprendí exactamente eso fue lo que aprendí con ese niño cuando me dijo esas palabras yo dije venga es verdad uno viene a ser feliz y qué es lo que quiere uno ser feliz y empezar a trabajar por ser feliz claro teniendo el espacio y respetando a los demás que es lo que pero nos perdemos en el camino correcto nosotros vamos hay personas que lastimosamente creen que la felicidad es acumulando dinero sí acumulando tantas cosas dinero títulos casas es verdad todo lo que sea más para dinero ¿no? exactamente no sé si han visto un programa que se llama acumuladores que es de history sí no sí sí es un trastorno un trastorno exactamente pero en estos días pasaba un video de una señora que era feliz coleccionando cosas de Coca-Cola y tenía inmensidad de cosas de Coca-Cola y para cada cosita tenía un recuerdo y decía vota esto que esto ya no te sirve tíralo a la basura y lo cogía y miraba y decía es que esto me trae un recuerdo que era increíble para mí en esos días la felicidad que se sentía entonces el señor que le está diciendo votar entonces no vas a votar nada le dice es que esto es mi felicidad esto me llena de momentos de felicidad entonces uno hay veces dice es un trastorno o es un problema que tiene pero de verdad son cosas que esas personas han sentido felicidad y tratan como de guardar esa felicidad en algo material sí pero que igual es incorrecto para mí porque la felicidad tampoco está en una cosa la tenemos toda acá en nuestra cabeza somos pases de construir el mundo que deseamos tener lo que pasa es que no nos socialmente culturalmente no nos han enseñado a observar desde ese lugar que somos los dueños de lo que nos proyectamos de lo que buscamos de lo que queremos de cómo estamos inclusive y cómo deseamos estar estamos continuamente limitados por condicionamientos que la gran pregunta es ¿y quién los puso? y aparte también pensaba en esto de acumular o tener cosas hoy que me hicieron felices o los recuerdos también es como de alguna manera un parate o una negación de poder estar siéndolo ahora y de poder ir construyendo un futuro con tanto dignidad alegría felicidad relaciones o sea mandamos mandamos a Neila a traer el café o el té ah ya lo trajo bueno Neila así que bueno y entonces como para acordarnos ¿cierto? feliz ¿qué es lo que asocian ustedes con ser feliz? a mí me sigue haciendo ruido me sigue haciendo ruido Ivonne lo que te pregunté recién porque yo realmente compré lo debo decir con ese verbo la idea de que la felicidad es estar en el camino correcto tener la certeza de que estás viviendo tu propósito independientemente de alegrías y tristezas y la verdad que lo escuché de Bukai y no solo respeto todo su trabajo que hace sino me encanta como lo explica y me siento muy bien lees un libro de Bukai y decís guau esto es magia pura me gusta mucho pero si bien compré esa idea no me cierro no me cierro para nada por eso quiero saber ustedes qué piensan si realmente es eso o la felicidad es una suma de pequeñas alegrías lo que pasa que te aclaro un poquito en relación a eso lo que a vos te va a cerrar la idea digamos en el sentido de si te limita o no te limita es cuál considerás o de alguna manera cuál es tu sentido porque por ejemplo si mi sentido es crecer reinventarme y aprender es un sentido que es de acá para toda la vida entonces el sentido principal es aquel que nunca encontrás ni nunca cerrás y vos encontraste algo entonces eso no era tenés que seguir adelante porque en realidad es como la vocación uno no es que nace para ser doctor o para ser psicólogo uno se está redescubriendo todos los días y va cambiando si no se transforma no está en el camino o sea vos me decís que si en algún momento llega a algún lado es porque no era ese el camino tendría que ser un camino llegamos a lado pero no es el único lugar o sea hay que seguir o sea uno llega descubre pero no hay un lado en sí en realidad hay momentos en el camino bueno ahí estamos en lo que estamos hablando el ego que te hace pensar que hay un lugar a donde llegar y tal vez no haya un lugar donde llegar tal vez sea un momento sin tiempo igual convengamos que sí igual convengamos que no sé cambiando un poco la perspectiva abriéndola más digamos desde humildemente el lugar que transito si partimos desde otro lugar y nos damos cuenta cómo funcionamos realmente ¿no? desde qué lugar estés parado tú si lo que tú buscas continuamente en tu vida es ser protegido para tu vida cuando logres esa protección será feliz si toda tu vida tú sientes que estás en busca de estar sobreviviendo y estar construyendo cosas que te mantengan como en adrenalina en un proceso ¿no? de búsqueda total y de estar acá pues bueno cuando logres esas metas pues las vas a tener cuando tú consideres que te encuentres la persona ideal que comparta lo que tú crees que es tu camino de vida también vas a llegar ahí y vas a sentir que estás feliz y cuando tú crees que que seas mayor o mejor que tus padres y que logres más títulos o que camines por el mundo o según lo que tú consideres que compitiendo vas a ser lo mejor a lo mejor ahí llegas al punto de tu felicidad la gran pregunta la gran pregunta abriendo un poco más el abanico sería ¿desde qué lugar estás parado tú para creer qué es tu felicidad? todos desde un lugar nos estamos esos cuatro marcadores o cuatro clasificaciones en donde todos continuamente transitamos esos cuatro aspectos de nuestra vida ¿no? y según cómo cómo ha sido nuestra vida cómo nos han formado cuál es nuestra historia de dónde venimos cómo nos criamos quiénes nos criaron qué valores nos dieron también van a ser diferentes nuestros patrones de felicidad una cosita nada más respecto a lo que decía Cecilia en relación a esto por ejemplo yo también lo que me he dado cuenta por la experiencia es que quizás por ejemplo uno piensa cuando me reciba entonces ahí voy a estar feliz en realidad todo es transitorio porque estoy feliz pero si no elabora otra meta o si no sigo creciendo es más en toda la frustración por ejemplo yo relaciono si en la infancia no tuvo una protección paterna a lo que yo creo que necesitaba entonces cuando tengo una pareja que me proteja entonces voy a estar feliz ¿qué pasa? la tengo y cuando la tengo ¿qué pasa? eso se convierte en dependencia entonces es otro aprendizaje soltar y despegarse es como que cada cosa me lleva a no, no era así y voy para otro lado es como un zigzagueo permanente porque claro estar feliz pasa a mí por otro lado ahí yo puedo sacar más o menos a buscar afuera lo que debería estar en tu interior yo puedo sacar como por decir algo de Albert Einstein que él decía que la felicidad no consiste en otra cosa que tener buena salud y mala memoria era algo que decía él que decía que era tener buena salud pero tener mala memoria la felicidad por algo era él vos sabés que a mí me pasa mis amigos saben ¿no? mis colegas no todos saben yo tengo una memoria horrible horrible no me acuerdo de lo que comí ayer te lo juro por Dios me acuerdo me acuerdo de las cosas por ejemplo que me apasionan mucho los libros que leo esas cosas me acuerdo de eso pero no me preguntes qué pasó el año pasado porque no sé lo juro por Dios yo soy malo para recordar nombres pero malo 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 ¿cómo te llamabas? yo en cierta ocasión tuvimos una reunión con un grupo de amigos y yo veía que ¿qué hubo? ¿qué hubo? yo a todos los saludo mi saludo es dar la mano y abrazar y al ratico le decía un amigo ven ¿quién es? ¿qué es el de allá? julanito de tal madre pero no me acuerdo de dónde lo he visto no me acuerdo cuando al ratico me decían ¿no te acordás que hace dos, tres de ellos? ah ya, ya, ya pero en sí no recuerdo muy bien los nombres de la persona de verdad, de verdad bueno John yo tengo una tarjetita mía ahora te llamo el mail aguanta claro tenemos de Nilda una pregunta para no es cierto como disparador sobre algún momento de felicidad que recordemos en medio de la adversidad ah no lo había entendido está bien sí bien gracias Nilda gracias Ivonne no hay problema a ver a mí se me ocurrió como para decirlo y los dejo a ustedes como yo creo que en general tengo como una premisa de conducta siempre pasan cosas que son digamos uno lo toma como resolver problemas situaciones nuevas que uno no ha vivido y que tiene que encarar con herramientas que hasta que las usa o las busca no sabe que las tiene entonces cuando me he encontrado con cosas qué sé yo como perderme en un lugar que para mí era grave manejando porque no sabía dónde estaba cosas así es buscar bueno a ver con quién cuento qué puedo hacer es como que uno se redescubre y a través de eso que lo angustia eso que de repente es como una tristeza o un problema o incluso qué sé yo una falta de entendimiento con alguna amistad o lo que sea a partir de eso uno trata de mejorar y buscar nuevas respuestas a lo que si siempre sería el mismo camino y siempre uno tendría los mismos pasos no podría ampliar su mente ni sus herramientas así que creo que todo lugar negativo toda cosa que sea negativa se convierte en una posibilidad de crecimiento claro también está la otra ¿no? el otro día leí un póster que me reí mucho que decía me he topado tanto con la misma piedra que tiene título de propiedad es mía entonces eso pasa mucho ¿no? que tú dices no puede ser que me pase lo mismo doscientas veces y y digo ¿por qué repito lo mismo? porque eso como nos pasa a nosotros pasa a todo el mundo ¿no? que estás en situaciones repetitivas y que te desgastan y te angustian y nada y a veces trae mucha desolación para muchas personas ¿no? todo el mundo se maneja igual y y yo siempre lo que trato de buscarle frente a la adversidad siempre tiendo a reírme mucho ¿no? y y lo primero que hago es sentarme a reír a disfrutar frente a lo mejor esa situación un poco caótica ¿no? que puedo estar viviendo triste a veces bastante dura pero siempre observo y aparece algo que me hace reír ¿no? y yo digo bueno definitivamente bajemos un cambio ríamos un rato de esta experiencia que algo de algún lado me tengo que tengo que aprender algo y bueno y seguimos fluyendo sigamos caminando a ver cómo nos manejamos porque sí a veces ahora ya que qué sé yo que el tránsito de la vida ya no somos tan chiquititos de edad no digamos edades por favor pero no somos tan chiquitos 18 lo que hago es una conexión conmigo misma si menos tú Marquito que eres un bebé hacemos hago como un repensamiento y digo bueno es como que le hablo al universo ¿no? por digamos cada uno le habla según sus diferentes nombres y digo desearía tener una respuesta diferente deciría ver cómo me podría conducir de otra manera porque ya de esta definitivamente no llego a donde quiero llegar así que ¿desde qué otro lugar puedo llegar igual al mismo tránsito? a veces puede puede ser angustiante ¿cómo no? porque de verdad no siempre se tienen todas las varitas mágicas para andar con la sonrisita pero sí tratar de manejárselo desde otro lugar ¿no? desde lo constructivo desde siempre sacar esa parte constructiva hace muchos años se me presentó una situación bastante complicada en la cual se puede decir de que uno no sabía ni para dónde coger ni qué hacer por ese estilo era tarde de la noche me encontré con una persona nunca en mi vida la había visto y me hizo dos preguntas muy sencillas me dijo ¿estás aburrido por algún problema que tendré? le dije sí, claro bastante aburrido le dijo ¿el problema tiene solución? le dije sí, pero toca tomar una decisión bastante dura me quedó mirándome y me dice ¿por qué no sonreís? le dije pero si tengo esa situación me dice pero es que es una situación no más de ahí viví el momento viví el momento este momento es único no sabes si más adelante vas a estar o no vas a estar viví el momento y qué más rico que vivir un momento sonriendo por eso desde ahí todos los días me levanto que coloco en el Facebook o en el WhatsApp recuerden sonreír en el día de hoy recuerden sonreír sonreír es lo mejor que le puede pasar a uno y ahí con esa sonrisa te vas acomodando el día eso es lo que es en los momentos difíciles o en esas situaciones complicadas que uno a veces no ve salida sonreír tranquilizarse y pensar ahora les quería comentar como ya nos quedan unos poquitos minutos pocos minutos quería como cerrar con dos cositas de bueno qué me doy cuenta yo que me hace feliz o que me hace bien para poderlo compartir con ustedes y con la audiencia en primer lugar bueno básicamente las relaciones los afectos y el apoyo son como un pillar en mi vida el hecho de haber aprendido a pedir ayuda cuando no puedo no sé cómo o en este momento no me siento fuerte o capacitada también me ha ayudado después tratar de focalizarme en construir la salud interna tanto emocional como espiritual como externa porque también esta salud física es algo que hay que cuidar con los pensamientos pero también con el ejercicio ¿no es cierto? con darle un poco de bolilla a los controles médicos y todo para poder estar bien y luego aprender a priorizar ¿no es cierto? qué cosas son importantes no podemos con todo bueno organizarnos y finalmente como decía John sonreír y aprender a soltar serían como los indicadores de poder soltar bastantes cosas que uno lleva como mochila y que es un aprendizaje así que bueno ya me voy despidiendo muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo como siempre muy agradecida tengan en cuenta para todos los que lo están viendo sea que vean la grabación o no eso lo vamos a ver ahora tengan en cuenta que los participantes de este café consciente no van a participar una sola vez están invitadísimos a participar en otros cafés porque la idea es hacerlo breve ir al grano y que se queden con las ganas así vienen el próximo a la misma banda y vamos a estar en mi canal aquí porque dicen hacer todos estos lunes ponerle energía este lunes ¿no? John bueno para terminar pues yo quería decirles que pues en la propia vida es donde están las pequeñas gotas de felicidad para resaltar ese pedacito dándote gracias Marcos vuelvo y te repito fue un café increíble que delicia por dicho conocerlos a todos ustedes poder compartir es increíble Ivonne mil gracias Cecilia mil gracias Neil gracias por participar también Marcos de verdad de verdad infinitas gracias fue un espacio increíble y pues no cuenten conmigo para todas las cafés que quieran realizar ahí voy a estar presente gracias la verdad que la verdad que sí yo sabía que nos iba a pasar eso que se nos iba a hacer cortito pero bueno que sea breve que sea rapidito que lo podamos meter dentro del día que tenemos ocupado y otro día juntarnos de vuelta ¿no? buenísimo bueno yo para terminar ¿qué les puedo decir? creo que una de las cosas que aplico para mí misma es empezar a mirarme desde adentro creo que cuando decidí mirarme desde adentro abrazarme a mí misma y ser feliz con lo que a mí realmente me hace feliz y vibrar y no mirar tanto afuera y aprobaciones afuera empecé a mirar el mundo diferente y es como que cada piecita se va acomodando parece complejo pero inténtenlo con pequeñas cositas y yo creo que eso les va a dar un cambio de perspectiva y de cómo mirarse de forma diferente mírense primero véanse todos los días al espejo y díganse cuánto se quieren cuánto se valoran cuán importantes son para ustedes mismos y que cada cosa que hacen es increíblemente valiosa y creo que eso es lo importante cuando se amen tanto 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 a ustedes es el mejor camino que empezaron a construirse ya todo lo demás las piecitas son un jueguito de ajedrez se empiezan a acomodar solitas de verdad ante todo Marco les mando un beso a mis compañeros de este café maravilloso y bueno mil digamos compartiendo nuestros toques de locura consciente igualmente vamos a compartir después me van a pasar todos por privado las páginas y todo y lo vamos a compartir con toda la información de cada uno de nosotros y gracias a los que estuvieron participando en el chat yo la verdad mucho que compartir en este ahora no tengo mucho para decir salvo que podría decir que creo que a veces nos olvidamos nos olvidamos de que la vida es es todo no es solamente las cosas buenas que vamos corriendo atrás de esas cosas buenas y nos olvidamos de que las cosas malas son también parte de la vida porque somos humanos no podemos querer la felicidad y decir no, no quiero la tristeza no es así o sea vos tenés la posibilidad de sentir la felicidad la alegría justamente porque sos humano y esa misma humanidad es la que te hace conectar también con la tristeza no hay una sin otra es las dos caras de la misma moneda y para los que están viendo ¿qué puedo compartir yo? que a mí toda la vida fui buscando aprender algo más y en realidad me di cuenta que me hace más feliz olvidarme de lo que aprendí y no soy yo sacarme esas armaduras como como en el cuento que contaba Cecilia sacarme las armaduras y sacarme lo que yo no soy eso me hace más sencillo y me hace más feliz amigos estamos cerrando ya porque se nos cierra la sala se corta la luz bueno muchísimas gracias a todos fue excelente me encantó el lunes te juro que la pasé fenomenal no, fue increíble la pasé súper súper delicioso vamos a ver si me da un minuto más el sistema vamos a sacar todos los que están en la cámara todos hagan así porque todos salen